¿Qué pasa con los animales? Son cabras, ¿no? Mira, mira arriba, Josebi. Igual tienes 7 o 8. Son cabras, sí, creo. Sí, son cabras, son cabras. Mira las pisadas de los animales. Qué mato, ¿eh? No, 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 no. Al pico Cabardiella, con vistas tremendas hacia Sajineto, Guara y el Pirineo. Los árboles dañados después por el viento y la elevada de ácido en semanas. Pero todos arrancados. Curiosos. Los árboles. Todos los árboles. Los árbales. Traído a los árbelositions imábales con vistas ordenados.